José Antonio García Mena y Sorrento XV han hecho una actuación espectacular en esta Copa del Rey en el Club de Campo, que ha sido precisamente su despedida. Sí, sí, bueno, ya lo teníamos planeado un poco desde, lo tenía un poco previsto desde el verano y tal, le habíamos comentado con mi familia y creíamos que es el mejor momento para él ahora que todavía está ahí, ¿no? Ya cuando ya se vea un poco el declive del caballo, se vea que ya por la edad o por las circunstancias ya venga un poco para atrás. ¿Qué recuerdos tienes especiales de él? Todos, pero bueno, dinos alguno. Bueno, pues quizás seguro. Es normal que te emociones, si es que es lo lógico, porque llevas un carrerón con él y habéis hecho juntos tantas cosas y he logrado tantas cosas que es que es normal que ahora estés emocionado. Quizás Tokio, ¿no? Será seguramente el día que entramos allí, que fue con él y eso ya me lo guardaréis para mí, seguro. Claro, es una vivencia que es irrepetible y que solamente la has vivido tú. Es la despedida de un campeón, ha tenido muy buen género encima, juntos habéis hecho grandes cosas, así que enhorabuena a los dos y muchísimas felicidades por haber conseguido todos los logros que has ocurrido y a ti, todos los que te quedan por llegar. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.